Algunas horas después de una noche de terror en Vida Mercedes, cables caídos y la ciudad sin luz, lo que ha titulado el chorridero en las últimas horas. Muchos sectores del centro están sin el suministro del servicio de energía eléctrica. Y tenemos que decir que hubo una persona muerta, que es un hombre de 70 años, que sufrió un paro cardíaco. El recuento de lo que deja la tormenta, bueno, tristemente esta persona fallecida, 87 personas heridas y después cuantiosos daños materiales, como saldo de esta tormenta que anoche azotó principalmente a la ciudad de Vida Mercedes en San Luis. Las calles se amanecieron con árboles y postes eléctricos caídos por todos lados. Vida Mercedes quedó anegada después de la terrible tormenta que se desató en la noche del jueves y que, como estaba contando Noelia, causó la muerte de una persona. Los habitantes vivieron una noche de terror, han contado principalmente en los medios de prensa, hubo momentos de desesperación cerca del predio de la calle Angosta porque la noche de apertura de la fiesta había congregado una gran cantidad de público. La piedra destruyó los autos por completo, causó heridas en las personas, por eso al lugar asistieron varias ambulancias. Un hombre de unos 70 años falleció, perdió la vida a causa del infarto, según confirmaron anoche las fuentes personal del Ministerio de Seguridad de la vecina provincia. Bueno, ¿qué están diciendo respecto de lo que ocurrió en la vecina provincia de San Luis mientras vemos imágenes de lo que ha sido el temporal en Villa Mercedes? Que los heridos no revisten gravedad, sufrieron heridas cortantes, laceraciones, traumatismos oculares. Ojo con eso, porque muchas veces cuando empieza a caer granizo uno sale para tapar un auto y la verdad es que podés dañarte los ojos de forma bastante grave o un golpe del granizo si es de mucha dimensión puede ser muy peligroso, heridas en las manos, una furia del fenómeno que en la provincia vecina no tiene la frecuencia que tiene en la provincia de Mendoza y que se reflejó en el tamaño de las piedras de hielo que precipitaron, un tamaño similar a la de una pelota de ping pong. Con respecto a lo que están titulando todos los medios a nivel nacional, pasada la medianoche se pudo confirmar el fallecimiento de este hombre mayor de 70 años a causa de un infarto mientras se encontraba en el predio de Calla Angosta mientras había un espectáculo que congregaba muchísima gente. Justo en la noche cuando se realizaba la apertura de la fiesta se desata esta violenta tormenta con viento y piedras.